El próximo empleo lo pido vestido de marinero. Ten paciencia, hombre. A las chicas les han dicho que van a colocarlas en el corte inglés. No, si aquí tendremos que colocarnos todos. Bueno, casi todos. Porque a algunos parece que le han tomado el gusto a la jubilación. Mercedes, dile a tu madre que se calle, porque voy a soltarle una palabrota. A lo mejor nos tocan los ciegos. ¡Nos tocarán al pasar con el bastón! ¿En qué podría trabajar yo? ¿Tú? ¿Y en tu estado? Mercedes, no me fastidies. Antes de que tú trabajes, soy capaz de salir a la calle con una pancarta así de grande que diga, ¡hombres de 65 años! ¡Uníos! Y nos sentamos todos en la gran vía. A ver, ¿qué puede pasar? ¿Qué os levantaban? Eso ya lo veríamos. Si alguien quisiera comprar mis tapetitos... Pero si ya no hay pianos donde poner esos tapetes. Si esto, esto ya no vale pa' nada. Pues a mi novio bien que le ha gustado el que le mandamos a Alemania. El de la corrida de toros. ¡Ah, sí, claro! Y lo colocarán en el pabellón español junto a los vinos, las naranjas y un sombrero cordobés y dos banderillas que precisamente me las acaban de arrancar de aquí. No te preocupes, hombre. Ya saldrá algo. Sí, saldrá. Saldrá que cualquier día tu hija se casa y se irá a Alemania. Pues yo no me caso todavía hasta que esto se resuelva. Eso no. Yo no vivo de mis hijas. ¡Oh, qué tontería! Hay miles de padres que viven de los hijos. Pues yo no. ¿Y por qué no te vas a Alemania tú también? ¿Y por qué no se va usted? Creo que se les han muerto todas las cacatúas que tenían en el zoo. Mercedes, dile a tu marido que es un grosero, Juan. Por Dios. Si es que me saca de quicio con lo que tengo encima y me viene con cachondeo.